de Miami, claro, y hoy citó algunos medios, solo algunos medios, sus preferidos, los que nunca la critican, los que siempre le dicen yes, 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 sí, 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 a todo, los que siempre le dicen cosas lindas, bonitas y les declaró. Pero ¿cuál es la novedad? Ella que siempre dice, no me pregunten sobre mi vida privada, pero sin embargo ahora que va a lanzar un nuevo disco, lo primero que es, ella sabía que todo el mundo le iba a preguntar sobre su relación con Jefferson Farfán. ¿Y qué es lo que ha dicho? Ay, por favor, tienes que decirme qué es lo que ha dicho, vamos a sacarlo de los diarios online que hoy día publican sus declaraciones. Dice que estoy tranquila, estoy súper bien, estoy enfocada en mis cosas, ahora más que nunca, ¿y qué le queda? Con todo esto, el tema de la pandemia me ha hecho pensar muchas cosas y me ha ayudado para ver prioridades y lograr lo que uno quiere hacer. Ah, o sea que tuvo que pasar una pandemia, ¿no? Tuvo que venir el COVID para que recién supiera qué es lo que quiere hacer en la vida. Ay, por favor, está bien que todos hemos reflexionado acerca de cómo vivimos, qué hacemos, etcétera, etcétera, ¿pero qué? Y ella, ¿le han preguntado a alguien dónde hizo esa reflexión? ¿En qué lugar de Moscú lo hizo? Bueno, le preguntaron, ¿terminaron la relación desde que llegaron de Rusia? Y ella dice, ¡ay no! Todo está súper bien con él y le deseo lo mejor del mundo. Yo estoy en mis cosas ahorita, él en las suyas y todo súper bien. De verdad, y hoy día, los titulares online dicen, pues, ¡todo súper bien! Y a Jaira Blasencia sobre Jefferson, ¡todo súper bien! Y a Jaira dice, así no estemos, él sabe que el cariño está presente. ¿Ah? Ah, el cariño. Claro, el cariño, él celebra cumpleaños con su mamá, celebra el cumpleaños con sus hijos, él pone fotos de su familia, de sus hijos y dice, ¡mis amores! O sea, no la veo en la foto, hasta Brian está en la foto, el ex del clan de la Yaja, ella no está en la foto. Así que, ¿cuál es que, cuál es eso de que, de que, ¡ay! Hay un cariño, el cariño está presente. ¿Cuál cariño? ¿Cuál? Si llegó, te dejó con tus maletas en la puerta de tu casa y se fue. Y ahí acabó el cuento. Ahí nomás, ahora, que ella diga, ¡ay no! Todo está súper bien, yo estoy enfocada en lo mío y él en lo suyo. Mañana te vamos a contar cuál es lo suyo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! De verdad, claro. Es como si no le quedara más remedio a ella que después de todo el tiempo que le ha dedicado a esta relación, ¿no? Incluso que no fuera oficialmente la enamorada ni la saliente, no sé. Nunca quisieron decir algo, o por lo menos él, ¿no? Hasta que estuvieron en Rusia. Ahora dice, ¡todo bien! Todo está súper bien. Claro, súper bien. Claro, lógicamente, ella se va a Miami, hace sus cosas. Ahora está grabando una canción. Ahora está enfocada en su carrera musical, cuando nunca debió descuidarla. Porque la relación con Jefferson Farfán no era una relación que se diga que tenía hacia futuro. Bueno, pero hay a ella. ¡Súper bien! Dice eso. ¡Súper bien! Tiene un montón de interpretaciones. Ahí está ella. Jaira Plasencia confirma su soltería. Terminó su relación. Ay, qué novedad. Desde el momento que llegó, ya lo sabíamos. O sea, ¿cuál es la...? Terminó su relación. Hay fin. Proclama que está soltera. Está soltera hace rato. Y yo creo que hasta su soltería empezó en Rusia. Ha, 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 ha. Somos 하나�as aplicaciones. Son, un minuto, un minuto. ¡Gracias!